Turno ahora como cada semana para la reflexión. Esta vez lo hacemos de la mano del guitarrista español Toni Cotoli. Con él abordamos la guitarra clásica. ¿Qué tiene de especial este instrumento? ¿Qué lo define? ¿Cuál es su público? Es un instrumento muy especial porque lo acaricias con los dedos y puedes llegar a producir muchos sonidos y retransmitir o transmitir emociones y sensaciones. La guitarra clásica tiene como características su sonido muy equilibrado, dulce, el control de los matices de una manera muy sutil. Los guitarristas de hoy en día de serie media tienen un nivel comparable con la serie alta, que se podría decir, de principios del siglo XX. Se ha aprendido mucho de los métodos antiguos, de los instrumentos antiguos, que hoy en día se está volviendo a tocar con instrumentos antiguos y de época, repertorio de la época, y hace que haya una evolución muy grande, tanto en la técnica como en la interpretación musical. El público en general es un público de 30 años hacia arriba, el público en general. Cuando viene público joven son estudiantes del instrumento. Tenemos a veces un poco de desconexión con el mundo de la juventud, de las hormonas, de la energía del rock. Tocamos instrumentos violín, violonchelo, percusión y guitarra, todos acústicos y clásicos, hacemos versiones de temas de rock y de heavy metal. Y es una manera de llegar a todos los públicos con la música clásica o con la técnica clásica. La guitarra, por desgracia, sigue siendo un instrumento un poco solitario, es decir, en las grandes orquestas o grandes formaciones no está incluido. Simplemente es un instrumento que participa como solista, pero no es un instrumento que forma parte de esta gran formación como es la orquesta clásica. La guitarra clásica está reconocida hoy en día, pero todavía no ha llegado a estar equiparada a un piano o a un violín.